El IBEX 35 se mantiene prácticamente plana media jornada y se mantiene en los 10.400 puntos. El selectivo español no consigue dar continuidad a las subidas que vivió en la pasada jornada de un 0,3%. En la parte alta de la tabla nos encontramos con las subidas de ACCIONA que rebundan 1,6%, Santander hace lo propio con subidas de un 1,4% y Bank Inter rebundan 1,2%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de IAG que pierden 1,6% Initex pierde un 1,5% y Celnex también cae un 1,2%. En el resto de bolsas europeas también nos encontramos caídas. El CAC 40 pierde un 0,4%, el DAX 30 está retrocediendo un 0,8% y el FUX se cotiza prácticamente plano con leves caídas del 0,05%.